Si me ves, bésame, hazme un sitio entre tu piel Voy buscando alguna voz en mí, que me ayude bien a discernir Pues mi mente es un vestido que me queda mal ¿Cuál ha sido? ¿Dónde está el error? ¿Quién me ha condenado al terror? Y una mente en blanco y negro ¿Dónde está mi lugar? No soy como los demás Yo sé pensar, estoy solo y tengo miedo Si me ves, bésame, hazme un sitio entre tu piel Que los rasgos de mi cara no te invitan por mi ser Sentirás que mi amor tiene sed de que una voz Me susurre una caricia o me regale una ilusión Dame mimos, dame tu calor Te los devolveré en forma de flor Recibirás por ti multiplicado lo que me des Si me apartas no me integraré Si me abandones ya me perderé El rechazo es mi condena ¿Dónde está mi libertad? Buscaré un futuro para mí Me va a costar Besar sin amor no puedo Si me ves, bésame, hazme un sitio entre tu piel Que los rasgos de mi cara no te invitan por mi ser Sentirás que mi amor tiene sed de que una voz Me susurre una caricia o me regale una ilusión Sin amor no te invitan por mi ser Y al final llegaré Donde me lleven los pies Y si quieres conocerme No me observes, mírame ¿Dónde estás? Libertad, mi celta es la soledad El silencio que no calla Es el vacío de tu voz Si me ves, bésame Hazme un síntesis, lo que Que los rasgos de mi cara No te infidan de mi ser Sentirás que mi amor Quiere ser de ti un amor Me susurre una caricia O me regale una ilusión Y me ves, bésame Hazme un síntesis, lo que Que los rasgos de mi cara No te infidan de mi ser Sentirás que mi amor Quiere ser de ti un amor Me susurre una caricia O me regale una ilusión Y me ves, bésame Así que si me ves... Música